En Q Noticias también nos ocupamos de los artistas de la escena de música emergente y en este caso hablamos del cantante argentino Valerio Rinaldi que el 14 de octubre pasado brindó un show en Niceto Club de la Ciudad de Buenos Aires para celebrar sus 30 años de carrera. Horario de recibir en la pantalla de Quiero a Valerio Rinaldi y sus tres decenas, ¿no? Estamos hablando de sus 30 años. Mi triple X, ¿viste? 30, 30, XXX. Y cree en mí, excepto yo. Pasó una fecha en Niceto, en el lado B, en la cual hiciste un poco de empaneo por todos tus discos, por toda tu carrera, ¿no? Eso es, exactamente. Bueno, fue un reflejo del disco. El disco va desde mis orígenes, digamos, en el 86. Yo hago mi primera grabación profesional con Trilogy, mi banda de ese momento. Súper rarco, oscuros. El disco empieza con esa canción, que la hemos tocado en vivo el otro día, y va hasta la actualidad, digamos, con canciones nuevas, Ave Fénix del 2016 y Bienvenida a Navidad. Y en el medio un poco un recorrido por Extra y distintos proyectos que tuve en su momento, que le dan esa cosa cronológica de los 30 años. Dándole vida de nuevo a las bandas que tuviste en el pasado, ¿no? Totalmente, totalmente. Pero también viviendo a pleno la actualidad, ¿viste? Yo tengo mi banda actual, que es Valerio y los Extravagantes. El año pasado editamos nuestro disco de estudio, ya es el séptimo. Y digamos que con este disco, el Triple X y los 30 años, estoy cerrando como una etapa quizás más orientada al pop, a canciones estribilleras. Quizás ya para el 2017 estoy con otros planes, comprar algunas máquinas interesantes, la CAI, la Renaissance, ¿viste? Tipo, que te pone otro desafío. Es un instrumento que estoy descubriendo y ya estoy inspirándome un poquito para meter nuevas canciones en otro formato, tal vez. Redes sociales, entonces, para que puedan conocerla, para que se puedan meter y ver bien la fecha. Como hicimos la otra vez, en único. Facebook, Valerio Rinaldi Música. Instagram, Valerio Rinaldi. Twitter, Valerio Rinaldi. Y YouTube, Valerio Rinaldi. Sí, señor. Pelujero o músico. No, músico, señores. Gracias, chicos. Valerio, muchas gracias. A vos.